Dele la bienvenida con Human Kindness. Bienvenido al Centro de Nacimiento de California Hospital Medical Center. Hola y bienvenidos a Dignity Health California Hospital. Gracias por consolidar nuestro hospital para el nacimiento de su bebé. Nuestro objetivo es dar la luz a su bebé con compasión y seguridad. Por más de 130 años, California Hospital ha servido a las comunidades del Centro de Los Ángeles y Sur de Los Ángeles, ofreciendo atención integral de maternidad. Nuestros servicios prenatales están diseñados para satisfacer las necesidades de las madres embarazadas, desde exámenes prenatales hasta apoyo durante el embarazo de alto riesgo. También ofrecemos acceso a recursos comunitarios, como el programa Welcome Baby y LA Best Babies Network. Cuando esté listo para dar a luz a su bebé, por favor venga a nuestra entrada principal del hospital, ubicada en Grant Avenue. Después de horas regulares, por favor entre por la sala de emergencias. Le recomendamos que se registre antes de su séptimo mes de embarazo, ya sea en línea o en persona. Siempre es una buena idea mantener su tarjeta de seguro médico, identificación con foto y el nombre de su médico o proveedor prenatal para que lo tenga en mano cuando llegue al hospital. Si tienes dolores de parto prematuros o calambres, no esperes más. Nuestra sala de emergencias, ubicada en Hope Street, está abierta a las 24.7. Siempre estamos listos para ayudar. Cuando llega el gran día, California Hospital tiene un centro de nacimiento integral, con salas de parto diseñadas con su comodidad en mente. En caso de que sea necesario, nuestro centro está equipado con quirófanos. Nuestros obstetracinocólogos, certificados por la Junta Médica, están para atender a nuestros pacientes las 24 horas del día. Cuando usted da a luz aquí, recibirá atención especializada incluso después del nacimiento. Nuestros servicios de cuidado después del parto garantizan que usted y su bebé sean atendidos juntos. Si su bebé necesita atención vital o apoyo adicional, California Hospital está preparado para brindarle a su bebé una atención excelente en nuestra unidad de cuidados intensivos de nivel 3. Nuestros expertos en lactancia, especialmente capacitados, ofrecen servicios gratuitos a las madres para que puedan amamantar con éxito a su bebé. La salud y la seguridad de nuestros pacientes, visitantes y personal sigue siendo de suma importancia. Estamos tomando precauciones adicionales para mantener a usted y a su bebé a salvo en todo momento. Tomamos muy en serio la seguridad de su bebé. A todos los bebés se les coloca una búlcera como medida de seguridad adicional. Si usted y su bebé necesitan recursos adicionales y apoyo para cuando se ha dado de alta, estamos aquí para ayudarle. Esperamos darle la bienvenida a usted y a su bebé en California Hospital. Y hasta que podamos conocerle en persona, visítenos en línea o conéctese con nosotros en las redes sociales. Gracias. Gracias. Gracias.